Ah... Onemas hermano, que significa... Tito, por favor Una más Una más Una más Oye, no suena, ahí está uno Oye, se aprende con el profesor 6 Uno más A ver, sé que es un cabrón acá Sí, hermano Acá el compadre, el oficio, el cliente Y uno más, madre... Fóngale, papito Móndale ¿Se vienen las pantallas? Ah... Tito, por favor ¿Has visto el foro? ¿Has visto el foro? Los trenes, brosas, gracias Ya... En la oscuridad de la lleno Donde se pierden los buenos La calle es como la cobra Y el defecto de su pereno Al seno, alto seno Al tubo al cuadrado Y sus cinco caras La rama cara que oculta el miedo Caminando, no sé frío Parado como una momia en el congelo En la profundidad de lo que siento Mi madre, mi hijo, le doy al cielo Mientras avanzo Descanso cuando transo No hay un design Ni un destino Un vino En un clandestino De por ahí seca en el camino Si me inspiro Rigo por paso Trazo Uno va sin asco Mi paso en verea Debe de ser que no se corretea Por donde va En la ciudad Llena de zombies y nombridad Se pierde la fragilidad La debilidad Se puede decir Algo que te reflejo del alma Busco la terrenidad A través del germen El vino 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 Que para los hogares pare тех que... Que país es triple poblacional En la ciudad nada va a ser se o todo lo cambio Lo único en la Biblia que puedo asegurar Que nada va a ser se o todo lo cambio No metabolic es triple poblacional En la ciudad nada va a ser se o todo lo cambio Lo único en la Biblia es que puedo asegurar Que nada va a ser se o todo lo cambio Las bebes quiero hacerlo dulce no amargó y me sale a sal, sin cuerpo racional, mi raíz es triste, una cuadra, tu fuiste el poro, sube ese coro, prendete ese porro, yo uno más voy a hacerlo, bien legendario, representando el barrio chileno, indique yo un amigo, solo te dan el recuerdo, todos algunos fallan, otros de finales con vos, todavía es mi moda que rayan, somos pa' que estallan, a mi no me callan, como nunca cayeran al pueblo, otro al que siempre vuelvo, o del que tengo incondicional sentimiento, a mi fiesta aguante, aunque se cierren las puertas, doctrina brosa, atrás o si va pa' delante, bro, va pa' delante, y se toma en la doctrina brosa, atrás o si yo, raíz es triste, poblacional, en la ciudad, ataba a ser piso, yo lo que andré, lo único en la vida que puedo asegurar, que la ataba a ser piso, yo lo que andré, yo, raíz es triste, poblacional, en la ciudad, ataba a ser piso, yo lo que andré, lo único en la vida que puedo asegurar, que la ataba a ser piso, yo lo que andré, yo, raíz es triste, poblacional, ya, ya, al sopicio con cero mare, la gente viene de acá, ¡Suscríbete al canal!